Yo decía el otro día, junto con el rector de la Universidad de Buenos Aires, y lo puedo decir con libertad, porque no es un rumbo que sólo lo ha tomado este gobierno, es un rumbo que arranca en términos universitarios en la reforma del 18, que sigue con una medida en general silenciada. Junio del 49, el general Perón suprime los aranceles universitarios y que continúa desde el 2003 con un profundo avance de la universidad pública. Bueno, nosotros en Argentina cuando alguien dice, bueno, nada es gratis, alguien tiene que pagar, nosotros sí acompañamos el razonamiento. En la Argentina paga el Estado la educación. Por allí está Miguel Breitner de Uruguay, que es presidente del Plan Ceibal, un plan pionero y sobre el cual hemos aprendido y del cual o al cual hemos mirado con mucha atención. Acabamos de firmar un convenio bilateral y yo agradezco, pero ese convenio dice que nosotros vamos a aprender mucho del Plan Ceibal, pero el Plan Ceibal también va a aprender de conectar igualdad. Así que esto es lo que celebramos y agradecemos y cuando la presidenta dice tenemos patria, esa patria no puede ser una patria renga, puede ser, tiene que ser una patria con todos los alumnos recibiendo la mejor calidad educativa y este instrumento de la tecnología es un paso para eso. Hay especialistas que han escrito y han trabajado mucho, investigado mucho sobre este tema y bueno, que la comunidad educativa entienda, entendamos todo lo que formamos parte de la Argentina y también fundamentalmente de la comunidad educativa, que la Argentina pueda estar orgullosa de un programa de estas características que forma parte de una nueva generación de políticas que es para todos los chicos de la escuela secundaria pública y todos los docentes que puedan recibir una netbook y que pueda eso ser el puntapié inicial para que mejore la calidad educativa y para que en definitiva la educación sea el verdadero motor de desarrollo para todos los argentinos. Así que la verdad, orgullosos y bueno, con el Ministro de Economía, con el Ministro Cilioni y con gran parte de los colaboradores trabajando con los docentes. Un plan de la Presidenta muy importante porque llega a todos los niños y niñas de las escuelas secundarias del país los pone en pie de igualdad en esa etapa tan linda que es la etapa del aprendizaje pero también los pone en pie de igualdad para prepararse hacia el futuro, hacia la posibilidad de conseguir un trabajo hacia la posibilidad de que formen parte del capital humano de nuestro país y entonces sean parte de esta nueva Argentina, esta Argentina que crece, que incluye... Bueno, también la inclusión digital tiene este sentido. Y no se trata de computadoras, se trata de enseñar y de aprender, se trata de ese vínculo tan fuerte que hay entre docentes y alumnos que todos los recordamos, quienes hemos pasado por la escuela, por la facultad y bueno, y en este momento las chicas y chicas y chicos de la Argentina tienen la posibilidad de tener una herramienta que sirve para mejorar esa interacción para tener más posibilidades de aprender. Por eso yo creo que el foco hay que ponerlo en los niños, que son quienes aprenden, en los jóvenes, que son quienes aprenden, y en los docentes, quienes también se tienen que actualizar y son parte de la mejora de la calidad educativa.